No, no, não no 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 No, 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 no 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 No, 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 no 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 La Groca Dieu Baja Tengo sin mi guardia, yeah Anoche soñé que todo estaba bien Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé en volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé que todo estaba bien Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé en volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Regulando los tiempos de la universidad Quisiera besarte, sentirte aunque sea una vez más Siento que merezco otra oportunidad Yo no soy perfecto, pero con seguridad Quiero amarte Si solo te tuviera cerca, quiero hablarte Un ángel de la tumba, quiero levantarte Mami, pa' mi Tú siempre fuiste aparte Salgo a buscarte Porque yo Fui dueño de tu corazón Baby, sal a otra parte Ya no puedo alejarme El pasado nuestro fue arte Por eso salgo a buscarte Anoche soñé que todo estaba bien Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé en volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé en volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Te acuerdas cuando antes Te hacías mía, ay Tú te ponías pa' mí Yo me ponía pa' ti En las noches de tristeza Yo te hacía feliz Baby, sal a otra parte Ya no puedo alejarme El pasado nuestro fue arte Por eso salgo a buscarte Yo busco contigo Yo busco contigo Encontrarle un nuevo encuentro Si te falle lo lamento Eso nunca fue el fin del cuento Porque yo Fui dueño de tu corazón Baby, sal a otra parte Ya no puedo alejarme El pasado nuestro fue arte Por eso salgo a buscarte Porque yo Fui dueño de tu corazón Baby, sal a otra parte Ya no puedo alejarme El pasado nuestro fue arte Por eso salgo a buscarte Anoche soñé Que todo estaba bien Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé En volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé Que todo estaba bien Pero no fue así, no Cuando desperté, ah Anoche soñé En volverte a ver Pero no fue así, no Cuando desperté, ah La 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 Gracias por ver el video.